El papel de la mujer en el sector agrícola cada vez está siendo más integrado, puesto que antes las mujeres solo se dedicaban a la recolección o a la selección de productos, sin embargo actualmente ya hay mujeres muy formadas que tienen estudios agrícolas y que realmente están capacitadas igual o mejor que cualquier hombre. De pequeña veía a las mujeres agricultoras como un sueño a llegar a ello. A día de hoy las veo como que yo he llegado a ello a base de lucha mucho y con mucho esfuerzo. Hace dos años la empresa me propuso promocionar para ser directora de ventas y marketing. Un reto que cada día voy intentando superar porque luchando es como se consiguen las cosas, con ilusión y con perseverancia. Cuando empecé la mujer no tenía mucho en la agricultura, excepto las que eran del campo, como por ejemplo mi mujer. Pero vaya, mucho, mucho. Esta nieta mía, porque yo le gustaba y le gustan muchísimo los tractores y yo las he estado formando en lo que sé y lo que he podido. Y además, si hay más mujeres de agricultura, mejor. Porque hoy a esa es la tendencia que vamos, a que seamos todos más o menos iguales y que todos tengamos los mismos derechos y que todos estemos en la misma posición. Doyle una recomendación, que eso lleva a una lucha dura. En el campo nunca se le puede tener miedo, siempre, y perder la voluntad. En el campo hay que tener una vida dura, una vida, pero con muchísima fe. Mi experiencia profesional comienza nada más a acabar la carrera. Tuve la suerte de poder empezar a trabajar en una empresa de maquinaria de obra pública y construcción. Me enamoré del recambio y del trato con el cliente. Cubota España me llamó para ponerme al frente del departamento de recambios como directora. Toda esa experiencia me ha ayudado a que Cubota pensara en mí para el puesto de directora de ventas y marketing. No es fácil llegar a una mujer a determinados puestos universitarios. Yo no he luchado en plan desafío, he luchado en plan convincente, en demostrar que las mujeres tenemos las mismas capacidades. Yo siempre digo que no hay cerebro en rosa y en azul. El cerebro, las neuronas son todas iguales. La agricultura es básica en todo el mundo, o sea, tenemos que seguir alimentándonos. Y si queremos ser justos con el sistema de explotaciones agrícolas, tenemos que buscar esa formación en todo. En hombres y en mujeres no se puede desperdiciar el 50% del talento que es el que suponen las mujeres. Por lo tanto, luchemos en el convencimiento de que el campo no es algo que no tenga necesidad de conocimiento elaborado, sino que todo lo contrario, el campo necesita ese conocimiento elaborado que se obtiene a través de la formación. Mis padres pudieron económicamente dar formación universitaria a mis tres hermanos y a mí, que creo que es fundamental y absolutamente necesario tener una formación universitaria para poder, bueno, lo primero saber organizarte y saber tener esas bases de conocimiento y esas bases de estudio para que esa formación pueda seguir desarrollándose a lo largo de toda tu vida profesional. En Cubo de España tenemos un departamento de formación, en el que se imparten formaciones continuas, bueno, desde el equipo de trabajo a la red de concesionarios de CUOTA. Con diez años empecé a competir en el mundial y conseguí ganar el primer título y que supongo, bueno, por eso también me he convertido en un referente, más que ser una mujer, sino que empecé a ganar muy pequeñita y al final también el deporte, el kitesurf se conoce en España por mí. Y es verdad que ganarte la vida con el kite es complicado porque es un deporte muy pequeño y hoy en día no conozco a muchos hombres que en el kite se ganen la vida, que se ganen la vida de este deporte. Antiguamente una mujer no podía practicar deporte, era algo impensable, la mujer tenía que estar en casa cuidando de los hijos y no sé, ni siquiera trabajar. Y ahora la mujer trabaja, la mujer hace deporte y lo hace todo, entonces yo creo que es algo normal y obviamente nosotros somos unos referentes para la sociedad al final. y lo que nosotros transmitimos a las sociedades más jóvenes también. Para llegar a un puesto de esta categoría, por supuesto, el esfuerzo es innato, es innegable. Suponen muchas horas fuera de casa, lejos de la familia, en constante comunicación con los equipos que gestionas. Eso hace que el esfuerzo sea muy importante porque además de tener que cumplir los objetivos, pues por supuesto que la marca estipula, hay que estar cerca de los equipos para que ellos a su vez cumplan los objetivos marcados. Considero que el papel de la mujer todavía está por evolucionar, debido a que las empresas tienen que cambiar su mentalidad, debido a que la mujer tiene que estar constantemente demostrando su valía respecto a la de un hombre. No es lo mismo fallar como mujer que fallar como un hombre. Cuando tú fallas como una mujer, todo el mundo te señala. Es verdad que me gustaría que muchísimas mujeres, como es mi caso, y jóvenes, que sigan con el negocio agrícola de sus familias o que tengan iniciativa en ser agricultora. Aquí en Cubota, por ejemplo, sí que creo que estamos bastante valoradas, ya que no somos muchas en cantidad, pero muchas de nosotras ejercemos puestos de cara al público y de cierta responsabilidad. Entonces creo que es un ejemplo en cuanto a empresa para fomentar esa posición. Animaros a que sigáis el ejemplo de nuestras compañeras. Cubota es una empresa que siempre recibe a todo el mundo con los brazos abiertos. No seleccionamos hombres o mujeres porque sean mujeres o porque sean hombres. Seleccionamos el personal en Cubota por sus capacidades y su potencial de desarrollo. Y todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y ojalá en un futuro podamos disfrutar de más compañeras de trabajo en esta empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!